para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital Federal, doctora Alejandra Quinteiro, DNI Nº 21.929.345. Saluda su honorabilidad con mi mayor consideración. Como en todos los casos, la documentación correspondiente al expediente y al currículum vitae de la aspirante se encuentran agregados en la carpeta digital de la Comisión de Acuerdos. Muchas gracias señora secretaria. Bienvenida doctora Quinteiro. Como sus anteriores colegas, le vamos a pedir que si hay alguna novedad respecto de su currículum, nos los haga saber. También las características del lugar para el cual ha sido propuesta y finalmente su parecer respecto de la tributación de impuesto a las ganancias. La escuchamos. Bueno, buenos días señora presidenta, señoras senadoras, senadores, secretaria de la Comisión, aspirantes a la magistratura y demás público presente. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí convocada por el Honorable Senado para que me conozcan en esta audiencia y puedan evaluar la designación que ha hecho el Poder Ejecutivo para que integre el Tribunal Oral de Menores Número 2. Contarles que este año cumplí 25 años en el servicio de la Administración de Justicia en forma ininterrumpida. Ingresé en el fuero penal en el año 1995 cuando se podía ingresar como meritoria, es decir, como personal no rentada. En el fuero de ejecución penal fueron mis primeros pasos. Luego fui contratada, así ingresé en el escalafón de esa dependencia en 1997 con el cargo de oficial mayor relatora, año en el que coincidió con mi título de abogada, es decir, culminé mis estudios en la Universidad Pública. Luego de unos años, en el 2004 me integré al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, ahí transité todos los cargos de funcionaria, proadministrativa, prosecretaria coayudante y secretaria de primera instancia durante distintos periodos. Luego por concurso público y de antecedentes, me incorporé al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de agente fiscal para intervenir en el fuero de la responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial de San Isidro. Mi unidad de investigación y juicio especializada fue asignada en el Distrito de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Desde el año 2016 y a la fecha, soy la titular de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las funciones asignadas al área a mi cargo tienen que ver con el principio de especialidad consagrado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y también tengo a mi cargo dentro del escalafón el equipo interdisciplinario con quienes trabajo a requisitoria de las tres secretarías juveniles locales y de la Dirección General de Mediación. En todas las funciones y roles que transité durante mis 25 años en los tres poderes judiciales siempre estuvo presente la competencia en justicia juvenil. Es mi vocación y pasión. Y la descubrí cuando cursé la primer materia de Derecho, Elementos de Derecho Penal, en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento la daba a un juez de menores y nos enseñaba en cada una de sus cátedras la mirada diferenciadora que tenemos que tener como operadores del sistema en un proceso juvenil cuando hay involucradas personas de menos de 18 años de edad. Es decir, la porción más vulnerable de la sociedad, si se quiere. En cuanto a la actualización, señora Presidenta, como usted bien dijo, voy a ser específica y lo más importante que hacen, digamos, para que ustedes conozcan, porque el concurso data de cuatro años. Cuatro años es mucho tiempo e hice mucho. Soy una persona muy proactiva y me interesa mucho capacitarme y dar cursos y progresar. En ese sentido, me capacité en Derechos Constitucionales y Derechos Humanos, obteniendo el título de especialista por la Universidad de Lobaina. También obtuve el Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil por la Universidad de Ginebra. También realicé el curso sobre la Ley Micaela, que dicta el Centro de la Mujer del Consejo de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires, completando el que en su oportunidad hice dictado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cursos hice mucho, pero voy a destacar tres que para mí son los más importantes. El Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil sobre Niños, Niños y Adolescentes, que se celebró en el año 2018 en la UNESCO. El Congreso Latinoamericano hacia una Justicia Amigable para Niños, Niños y Adolescentes, que se dio acá en nuestro país en la UBA, en el Aula Magna. Y la semana pasada realicé el Telecongreso del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, La Especialidad como Nueva Modalidad. En cuanto a la docencia, soy capacitadora del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, dicté varios cursos los últimos años. También hemos organizado jornadas internacionales, donde trabajamos distintas temáticas, como la interdisciplina como apoyo judicial y la justicia juvenil restaurativa. Publicaciones. Acá sí, trabajé muchísimo y es mi orgullo ser la coordinadora de la editorial Jus Baires, con la doctora Alejandra García, que es la directora de esa editorial. Hemos trabajado mucho la especialidad, sacado muchos libros en los últimos cuatro años, seis obras, cuatro colectivas, una de mi autoría y una compilación normativa. Me voy a hacer referencia a la última de ellas, que la presentamos el primero de octubre, vía virtual, titulada Justicia Juvenil Restaurativa, que ha tenido mucha repercusión, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Quiero destacar que tenemos un lindo grupo de trabajo con Alejandra García, en la cual trabajamos mucho cada uno de los temas que desarrollamos en los libros. Soy autora también del libro Herramientas Procesales para una Justicia Especializada, de la editorial Indubio, y también he trabajado en algunas publicaciones de la editorial Rubin Salculzoni y del Dial.com. También he participado en jornadas como especialista, dando congresos, conferencias. Pero bueno, vamos a ir a las características del tribunal, que es lo que a mí me interesa. Les cuento que he sido designada para ocupar una vocalía en el Tribunal Oral Nº 2. Está ubicado en el edificio de Comodoro Pi 2002, en el octavo y noveno piso. Tiene un solo titular hasta el momento, que es el doctor Fernando Pizano. Luego se integra por dos jueces subrogantes. Uno es el doctor Ariel Apolo, que es titular de una vocalía Nº 1, y el otro es el doctor Calvete, que pertenece al Tribunal Oral de Mayores. Causas tienen aproximadamente 2.000 para resolver, o sea, 2.000 en trámite. Y reciben 30 mensuales de la justicia de primera instancia, es decir, de los juzgados nacionales de menores, que son 7 en la ciudad. Se compone la estructura de una vocalía, tiene un relator, un secretario y 5 empleados más o menos por vocalía. Las vacantes datan del 2014 y 2012, es decir, hace mucho tiempo que el tribunal está sin jueces titulares. La competencia que tiene el tribunal es que juzga en única instancia, en juicio oral y reservado, aquellos delitos cometidos por las personas menores de 18 años de edad al momento del hecho, para aquellas penas que tengan una pena de prisión superior a 3 años. ¿Y cuál es la característica? Que justamente estos juicios que realiza el tribunal oral, se pueden realizar mediante juicios unipersonales o colegiados. Unipersonales se van a realizar en aquellas cuestiones que tengan que resolver. Suspensiones de juicio a prueba, juicios abreviados, o aquellos en los que la pena en expectativa sea hasta 15 años, pero que no hayan pedido las partes que se realice por colegiado. Porque el colegiado, es decir, la integración con tres jueces, se va a realizar para aquellos delitos que tengan una pena privativa de la libertad de más de 15 años de prisión en expectativa. Otra característica muy importante del tribunal oral de menores, es que también intervienen aquellos delitos que son cometidos por personas coimputadas mayores de edad. Es decir, rige el principio de absorción. Esto es muy importante desde la práctica, porque, por ejemplo, cuando me desempeñé como fiscal en la provincia de Buenos Aires, no estaba esta herramienta dentro del código. Entonces debíamos realizar dos juicios en el mismo hecho. Uno hasta en el tribunal de la especialidad, y el otro con el tribunal de mayores. Con lo cual había que reproducir la prueba dos veces, era engorroso para los testigos. Esto da mayor seguridad jurídica y economía procesal. Si ustedes me dan el acuerdo para desempeñarme como jueza del Tribunal Oral de Menores, voy a aplicar la Convención Internacional de los Derechos del Niño con todos sus estándares y las demás normas internacionales, privilegiando las alternativas al momento de imponer una sanción a la sanción. Y los principios de justicia restaurativa. Garantizar un juicio justo para todas aquellas personas que tengan que resolver la causa y que no estén comprendidas dentro de las alternativas de la sanción. Me comprometo a dar una respuesta en forma rápida, porque esto también lo está establecido en la última observación del Consejo de los Derechos del Niño, que justamente dice que el tiempo que transcurra entre la comisión del delito y la respuesta final debe ser en el tiempo menor posible. ¿Por qué? Porque si tardamos, si la justicia tarda, la justicia de menores tiene que ser ágil, dinámica, expeditiva. Si tardamos, se va a perder el efecto positivo pedagógico de la sanción y se va a estigmatizar mucho más al joven en infracción con la ley penal. Las últimas dos cositas que quiero decir para que resgustecen mi función es que es muy importante la opinión y la intervención de los equipos interdisciplinarios en la justicia juvenil. La mirada de esa interdisciplina es muy importante. Conocer los contextos, conocer las circunstancias personales, el territorio, hacen que la resolución de una jueza o un juez sea más justa y acorde al caso. Y lo último, el equipo de trabajo. La justicia tiene que dar respuesta rápida, efectiva, ya cuando hay un buen equipo de trabajo. Y eso se logra trabajando todos en conjunto en el tribunal. Fomentando el trabajo. Y que mi equipo, o sea, al personal del Tribunal Oral número 2 no lo conozco porque soy respetuosa y tengo que esperar el acuerdo que ustedes me den. Pero sí tengo muy buenas referencias por distintos magistrados, funcionarios que integran el fuero, que conozco porque he participado de congresos, jornadas con ellos y me han dado un buen... De ellos, me han hablado muy bien de ellos, perdón. Con lo cual, mi anhelo es integrarme y formar un equipo de trabajo. Respecto del impuesto a las ganancias, señora Presidenta, en su momento, yo ya emití mi opinión en el último trámite ante el Ministerio de Justicia, que estoy de acuerdo y obviamente hay que respetar la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, todos los ciudadanos somos iguales y no tiene por qué haber ningún tipo de privilegio. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctora.